Milonga de andar con una tristeza como de lluvia contra jugado. Ninguna se me va a dar, porque es nunca. Corralón de Juan Pardales con un alba de guitarra. La vida no es más que un naipe y la muerte la jugada. Me empiolo en algún recuerdo que me sigue donde vaya. Me encarta aquel tiempo viejo y una milonga uruguaya. Yo vengo en tango chairado, entrador profundo grave. Carpetero regresado de un misterioso quien sabe. En casa del halo bello pensé estas palabras duras. Éramos pocos. Yo, el cielo, me acuerdo que estaba Julia. Cortada de carabelas con el malevo y de naifa. El San Bernardo con niebla alguna que otra palabra. Me veo de recalada crispada a mano en la rubia copa de alcohol convidada. Por la calle va la lluvia. Engrupe de amor que cruza por corrientes y esmeralda. Qué bien el viento en la blusa, qué bien la boca pintada. Con patente de centrero voy sobrando de movida. Tengo un cuore cadenero, voy repechando la vida. Bacan de pinta lustrosa con un amor bulinero. La vida, qué poca cosa pa' jugarle en un te quiero. Mi longa de andar andando en el vivir voy muriendo. Alguna vez será cuándo del cómo ya ni me acuerdo. Vení a cerrarme los ojos vos que tanto me quisiste. Te di lo mucho, mi poco. Por vos siempre anduve triste. Contale al viento que pasa. Mojate a lluvia, te quiero. Me doles como una brasa que me quema por adentro. La luna será de yuyo, qué parecida a tu voz. El haber sido tan tuyo me hizo parecer a vos. Contale al viento que pasa que el que te quiere soy yo.